hola y aquí va el tercer vídeo intenso de cómo hacer el banco de preguntas de acuerdo ahora sí que os enseño a hacer preguntas a tope recordamos cómo acceder al banco de preguntas opciones banco de preguntas vale opciones aquí a la derecha arriba de la derecha abajo vuestra foto banco de preguntas preguntas directamente crea una nueva pregunta perfecto creamos una nueva pregunta opción múltiple fijaros que cuando digo crea una nueva pregunta luego la podemos coger y moverlas a a una categoría en categorías también creo que si nos metemos la categoría número 1 fijaros aquí vale podemos crear una nueva pregunta para la categoría número 1 de cualquiera cualquiera de los dos sitios se puede hacer si las creáis sueltas pues sueltas si las creáis dentro de categorías como yo os he dicho mucho mejor es decir banco de preguntas categorías dices voy a poner una pregunta de productos naturales muy bien me meten productos naturales y aquí creo una nueva pregunta y a partir de aquí ya tengo los diferentes las diferentes opciones que puedo utilizar aunque verdadero o falso y opción múltiple es lo mejor vale entonces ya está tema 6 hay que ponerle un nombre a la pregunta probablemente ese nombre lo puede el estudiante o no lo puede el estudiante pero es un nombre que nosotros así podemos saber que hay sin necesidad de hacer a la pregunta por ejemplo podríamos poner e ribosa ribosa de acuerdo muy bien texto de la pregunta claro aquí es donde va la historia fijaros bien si hacemos una pregunta del tipo estructura de la ribosa dos puntos obviamente aquí podríamos poner el nombre yo paco fantástico o sea podemos ponernos en plan amable venimos al que en drag empezamos así sin ningún problema claro que sí vamos a poner un examen fácil fácil y ahora simplemente cogemos y decimos aquí va a ser ss aquí va a ser este este y aquí va a ser que nadie es fácil pero esta es una opción que podemos hacer bueno está escrito en inglés pero no esta es una opción ya está le podemos dar un valor o sin numerar como queramos y tenemos que decir cuál es la correcta vale hasta decimos 100% ya está cuál es el problema pues el problema que hay es que si lo hacemos así la apariencia lo primero esto va a ser muy difícil porque vamos a tener que estar haciendo descalcular rr rss con la proyección de fiches se tienen que saber la estructura de la ribosa de memoria muchas cosas vale y nosotros en gran medida les hemos enseñado a base de imágenes afortunadamente aquí se pueden subir imágenes que quiere decir que yo tengo que importar aquí en lugar de poner esto se me cayó el móvil perdonar cosas del directo en lugar de poner un texto yo aquí tengo muchas opciones vamos a ver esto un poquito así y una de las opciones las opciones se desplegan mediante esta flecha aquí es importar aquí tenéis muchas cosas hiper links a internet web cuadro muchas cosas muchas justificaciones y subíndices y esto para cuando pongamos fórmulas químicas más o menos apañarnos pero la mejor es esta importar imagen y ahora porque porque si yo cojo esto lo primero es que a mí me gusta hacer las cosas con un formato bueno aquí hay que gastar la cese documento y ya está y luego ya además para que quede bonito lo hacemos lo hacemos bien ahora si vale si cogemos esta figura y la exportamos la guardamos podemos guardarla en quem draw fantástico es una opción pero el programa nos va a permitir subir figuras que en lo no obstante si la guardamos como jpg el programa me va a permitir importarla le doy a este cuadrito que tienes aquí está justo debajo de la tendrá te y el lápiz ese de ahí vale dices busca en los repositorios que repositorios en mi casa adjunto examinar me voy a la carpeta donde la guardado yo en este caso me he creado una carpeta en el escritorio que se llama el escritorio escritorio se llama exámenes en exámenes quiere gozar no imágenes donde crear la carpeta imágenes examen aquí está vale vamos aquí ya tiene cogida pencha que skip feature de esa imagen a no le quitáis la descripción para que no tenga descripción no nos hace falta ponerle un texto debajo de la imagen no es un paper ya tenemos ahí la ribosa vale ahora yo quiero poner ribosas falsas claro porque si tengo que poner cuatro vale file 6 as la carpeta teóricamente ya está la misma jpg ribosa 2 volvemos a lo mismo adjuntar de ribosa 2 sin descripción de ese match si lo hacéis tal y como lo estoy haciendo yo fijaros muy bien que en ningún momento estoy modificando el tamaño de esta imagen y tampoco hay nada más dibujado lo seleccionó con el cuadrado fichero salvar como jpg rib 3 bueno venimos aquí a la tercera flecha abajo tacatí navegar repositorios examinar a mí ya me sale ribosa 3 aquí a abrir sube este fichero quitarle la descripción que no me hace falta y me voy a la opción 4 vuelvo aquí ahora para la opción 4 pues voy a poner esta por poner una o porque no se lien tanto así vale a selección ideal que las elecciones salvar como si tenemos en castellano jp y 4 nombres que os dé la gana idealmente también deberías guardar una de estas figuras como como tendrá para poder dedicarla pero bueno entonces opción 4 la catiga cojo esto lo mismo expando busco el cuadro navega por los repositorios examinar ribosa 4 abrir pencha no quiero descripción esto no es un paper y ya está de esas cambios oye fantástico qué os parece ya tenemos la pregunta hecha fijaros que aquí en ribosa aquí la puedo mover y cambiar la de tema posible equivocado pero pero lo bueno es que ahora también la puedo editar puedo duplicarla puedo más cosas previsualizarla fijaros qué bien queda así es como quedaría en el examen qué os parece estructura la ribosa es tedioso la leche tedioso hay que hacerlo figura a figura pero qué pasa que si ahora en el examen el software mezcla las preguntas pues pondrá la estructura de la ribosa la meterá aquí abajo vale muy bien perfecto no hay ningún problema nosotros estamos acostumbrados a esto y será la c no pasa nada porque no hay esta opción de la a la b la c que es lo mismo que pasa cuando ponemos texto si ponéis a b c d a b c d tenéis que ir con cuidado con eso que os estoy comentando yo a nivel personal lo que os recomiendo es que antes de meterse a hacer las preguntas a lo loco ahí en el banco de preguntas las tengáis en un word ya categorizadas de forma que del word las trasladéis al banco de preguntas por tener una pseudo copia de seguridad en un word por si algo falla pues rápidamente pues coger y por si en algún momento en el